Pero bueno, ¡vívanla! ¡Ahora! Aquí está el bélico, picando el reforme en todas direcciones y levantarse en el suelo con habilidad con fuerza metiéndose a la revuelta, a la revuelta enfermado ¡Viene lo mejor! ¡Apriete de batido! ¡Ya se prendió la afición! ¡Ya se prendió la afición! ¡Y el bélico! ¡El bélico de los reformes! ¡Ruiscando! ¡Apriete de batido!